Nosotras y nosotros lo tenemos claro y así se lo estamos haciendo saber. Nos comprometemos a no llegar a ningún tipo de acuerdo con las derechas españolas y consideramos que todos los partidos que dicen defender a este país deberían adoptar el mismo compromiso ante la ciudadanía vasca o lo que es lo mismo, dar la palabra de vasco y no retirarla bajo ninguna circunstancia, con o sin 155. Ese compromiso es el que mejor defiende los intereses y los deseos de la mayoría de la ciudadanía de Euskal Herria. Guk harki dugu, inongo baldintzetan ez dugu Espainiako eskuinekin hitz egingo, ez da ezer negoziatuko, trifatzitoaren mezua ere argia delako, herri honekin bere izahararekin eta herritar bezala ditugun eskubideekin amaitu nahi dute. Herri honen eta Euskal Herritarren ongizatea bermatzeko kompromisua argi hartzen dugu. Erabakigarriak izango garen einean Espainiako eskuinei gobernura iristea galaraziko diegu eta haiekin ez dugu ezer negoziatuko. Guk hartzen dugun kompromiso bera hartu beharko lukete, gure herriaren alde lanean ari direla dioten Euskal Alderdiek. Arobat amaitu eginda, arobat amaitu da, Madrilela ziglen interesak defendatzeko joateko aroa amaitu eginda. Eta beste bat ireki da, beste arobatean gaude, herri rezela joan behar dugu Madrilela. Gure herriaren eta Euskal Herritarren gehiengoaren interesak defendatzera. Eta hori xe da Euskal Herria bilduk egingo duena Espainiako gorteetan, Espainiako kongresuan eta senatuan. Ezkerreko subiranista guztiekin batera. Euskal Herria eta bere interes nagusiak defendatu. Estatuarekin daukagun harreman eredu menpekoa aldatu. Izateari utzi menpeko eta berdinetik berdinera izatera pasatzeko lan egingo dugu. Lan egingo dugu Madrilean gogotik eta lan egingo dugu Euskal Herrian ere gogotik. Ere du hori aldatu egin behar dugu. Ezin dugu beraien ustarpean bizi eta ere du hori aldatzeragoaz zalantzarik gabe. Para los que todavía estáis aprendiendo euskera, que sé que es un esfuerzo muy, muy grande, deciros lo primero de todo, como digo siempre, que va a ser maravilloso cuando termineis de hacerlo y que vais a descubrir un mundo estupendo. Pero que lo que estaba diciendo en euskera, que se ha terminado un ciclo, se ha terminado un ciclo en el que se iba a Madrid a defender los intereses de una sigla. Y se ha abierto otro ciclo nuevo en el que se irá a Madrid a defender y a reivindicar los intereses de nuestro pueblo y de la ciudadanía vasca. Eso es lo que hará Euskal Herria Bildu en las Cortes Españolas, en el Congreso y en el Senado, junto a la suma de los soberanistas de izquierdas que estarán allá con nosotras y con nosotros trabajando. Vamos a trabajar para poner fin a la relación de subordinación que mantiene este país con el Estado español. Y pese a ser una relación tóxica, no vamos a dejar de trabajar para que sea una relación en igualdad, porque es la única vía para defender y ampliar nuestro autogobierno y nuestra soberanía para mejorar las condiciones de vida de todas las vascas y de todos los vascos. Aplausos